En ese ladito de tu corazón Se van escondidos todos mis sueños Entre tus dedos se va mi canción Y es algo más que tan solo recuerdos El camino a tu casa, los contos secretos El sábado al cine, el domingo concierto Las manos calladas, bajita en la mesa Un beso pintado en la puerta del cielo Y yo, oh, 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 oh Aquí estoy yo, oh, 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 oh Sudando amor Entre tu almohada y mi habitación Envuelto en sonrisas te llevas mi aliento Como pendiente colgando de ti La mitad de mi alma y de mi silencio Tu nombre pintado con rojo en la esquina Besos bajo el árbol que caña en lloviza Promesa a la luna Beso en servilleta Los amaneceres robando la estrella Y yo, oh, 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 oh Aquí voy yo, oh, 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 oh Surando amor Y yo, oh, 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 oh Aquí voy yo, oh, 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 oh Aquí voy yo, oh, 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 oh Aquí voy yo, oh, 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 oh Subando amor Sudando amor Gracias por ver el video.